Bueno, bien, como siempre, la verdad que tenemos una posibilidad cierta de seguir cambiando Santa Fe y hay que aprovecharla. Por eso hoy hay dificultades, pero son dificultades que con un buen gobierno serían salvables. El caso de la agroindustria, lo que pasa en toda esta región, es palmario de que hay una política que no acompaña. Entonces necesitamos realmente que haya, no solamente empresarios que saben lo que hacen, que los tenemos, sino trabajadores que tienen ese oficio y la necesidad de una economía que tiene que reactivarse. Así que esa es nuestra principal preocupación en esta zona. En esta nueva campaña, doctor, ¿cuáles son las propuestas, sus ideas? La primera de todo es utilizar el Senado de la Nación para defender la provincia de Santa Fe. Santa Fe, mi país, como decía Mateo Vos, es realmente muy valioso porque en Santa Fe se han cumplido hechos históricos realmente impresionantes, como la creación de la bandera, como la declaración de la Constitución de 1853. Son hechos realmente muy significativos. Así que bueno, en este marco y con la gente de nuestra querida provincia estamos trabajando para que haya un cambio, que se pague a Santa Fe lo que le corresponde en materia de coparticipación y no que se le detraiga ilegal y legítimamente el 15% de la coparticipación. Hoy estamos hablando de una deuda que tiene la Nación Argentina con Santa Fe de más de 30.000 millones de pesos, con lo cual se podrían hacer 55.000 viviendas, se podrían hacer 2.000 escuelas, se podrían hacer 3.000 centros de salud. En fin, es realmente demostrativo de que podemos realmente construir una Argentina mejor si nos respetamos. Y el respeto de las naciones y de las provincias es el primer punto. ¿Cómo evalúa las pasos para este fin de semana a nivel nacional? Bueno, bien, creo que nosotros concurrimos con una boleta corta que se llama, que tiene 3 cuerpos, luego queda como elección del votante elegir candidato a presidente y candidato al Parlasur, pero en esos casos nosotros apoyamos a Margarita Stolvisser y a Juan Carlos Zabalza que están en esa lista. Y bueno, creo que es una propuesta realmente muy interesante. Y en cuanto a la lista corta, estas de las 3 partes, bueno, compartimos con Chico y González, compartimos con Carlos Comi, compartimos con Hugo Marcucci, en fin, las cabezas de listas de todas ellas. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta nueva propuesta que es el Parlasur? Bueno, se conoce poco de esto, ¿no? Entonces hay una iniciativa que tomó el gobierno y lo dio para adelante y se eligen ahora porque, bueno, se pensaba que iba a ser la señora presidenta y iba a ser candidata a ella. Bueno, finalmente no ocurrió, así que no se sabe cuándo entran funciones el Parlasur. Porque la gente por ahí tiene muchas dudas. Pero tiene razón, todos tenemos dudas, porque no hay una comunicación clara al respecto. Pero bueno, el gobierno llama elecciones, llama elecciones del Parlasur y tenemos que llevar adelante. Por un lado, una lista de 19 miembros nacionales. Y por otro lado, uno por provincia. Con lo cual, bueno, nos obliga a llevar candidatos y a trabajar en esta elección. Pero con muchos puntos oscuros que verdaderamente en democracia no debieran pasar. Y en cuanto a su candidatura, a su cargo a senador, ¿en qué se diferencia el doctor Wiener de Reutemann, Perotti, Grandinetti? De que no vamos a Buenos Aires para que nos seduzcan las luces del centro, sino que vamos a Buenos Aires para defender los intereses de Santa Fe. Cuando vemos que algún candidato dice, no, no se le debe nada a la nación, a la provincia de Santa Fe, además de mentir, está realmente poniendo en duda nuestra propia integralidad como provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!